Música 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 por la teoría que se llevó la cita y es la idea. No has tenido ni idea que estén en detallados, si no hay que preguntarles a mi entidad no no lo no, sino son cosas que tengo que aprender. Pero no puedo decir nada, no puedo decir nada, y no puedo decir nada. No puedo decir nada. No es importante para si te Curry ni nella gente, me habla de la vida. Entonces es muy importante, si tienes un tema de la creación, con esta creación libre es decir, no estés bien para sí, es muy importante. Yo no tengo nada que te ponga, conversations no, porque no tengo nada que te ponga. Porque estoy bien, porque estoy en un momento muy difícil, por tanto, y estoy contando en un momento muy difícil.